En la cama yo te hice sentir el mal Tu sexo me hizo adicto y quiero más Te he llevado de la casa de tus padres pa'l hotel Pero solo pa' tocarte hasta que empiece a llover Ahora vos me llamas reclamando mi atención Alejate de mí pa' romper tu corazón Estoy focus en mis shows, en el money que hace mi voz Sabemos bien los dos, no es mi culpa lo que pasó Te dije no te me enamores No tengo tiempo pa' amores Ay, me, no me condiciones Tú confundiste sexo y amor Lo comíamos en el party, secreto iluminari Tu sexo me hacía sentir happy Como el efecto de la mal y esto no es amor Creo que es una obsesión Conociste a un diablo que el cielo te llevó Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Gracias.